bueno amigos como saben es una locura las preventas y los toquen dentro de solanas en este caso les voy a traer la actualización del proyecto que ya entramos hace unos días pasamos una preventa aquellos que pudieron entrar realmente se habrán llevado unas buenas ganancias pero tienen nuevas noticias que nos pueden llegar a interesar para aquellos que todavía estamos dentro del proyecto o que queremos entrar además tenemos todavía algunos días quedan todavía para poder participar de lo que es el airdrop donde vamos a poder conseguir el token totalmente gratis así que les traigo en este vídeo para que ustedes pueden participar de alguna de estas dos maneras bienvenidos a mi canal franlis donde siempre estamos buscando esa oportunidad de ganar dinero dentro del mundo cripto y por suerte por ahora venimos acertando bastante seguido así que estamos contentos así que quedate a revisar lo que te traigo en este vídeo y además tenemos buenas noticias para vos porque vamos a estar sorteando 10 usdt entre todas las personas que se suscriban al canal dejen un like y un comentario comentame sobre lo que vos quieras puede ser sobre este proyecto otro o lo que vos cuidaras pero no te olvides de suscribirte al canal porque a la hora de entregar los premios lo estamos revisando para ver que realmente hayas cumplido con esa tarea así y ahora sí te voy a dejar acá los últimos ganadores del último sorteo y también te voy a estar recordando que los sorteos los hacemos luego de pasar los 200 like en el vídeo casi siempre lo hacemos pero obviamente se agradece que compartas el vídeo con tu familia tus amigos para que podamos llegar más rápido y más gente participe del sorteo ok y si te perdiste algún sorteo puedes revisar si no fuiste el ganador del anterior dentro de mi comunidad de telegram te la dejo por acá y en la descripción para que puedas acceder ahí están todos los vídeos entrar a la comunidad y no te vas a perder de nada y ahora vamos a revisar este proyecto bueno amigos y ahora sí estamos dentro de la página de storage esta página esta meme coin es la página de una meme coin que realmente se hizo viral en un momento estuvo bastante fuerte hizo una preventa de locos ok más de ocho mil solanas más de un palo en preventa nosotros trajimos el vídeo te lo voy a dejar por acá arriba o por acá arriba así donde vos puedes ver que ahí anunciamos la preventa y aquellos que entramos hemos hecho algunas x hemos salido con algunas ganancias de ganancias no nos podemos quejar y obviamente algunos nos quedamos también para ver qué pasa si si realmente esto despunta y hace nuevamente ganancias hay noticias hay cosas importantes que contarte si en principio tenés que saber si no conocías el proyecto que el proyecto nace como cualquier meme coin si de algún chiste que ande dando vueltas en la red en este caso estaban haciendo un chiste sobre los dos ceos uno del de vainas y otro el de justamente el ftx ok donde a uno le dieron como cuatro años no sé de cárcel y al otro le dieron apenas cuatro días cuatro meses no sé una locura diferencia y obviamente todos están ahí un poco haciendo una morada dentro de lo que es el internet posteando algunas cosas y acá a partir de eso esta gente han creado una meme coin llamada los tres chiflados algo así donde hacen la alusión a esta locura no de decisiones y demás lo bueno es que mucha gente se ha acercado a esta meme coin que hoy por hoy ya tienen 13 mil seguidores dentro de lo que es este twitter o ex si como tenemos que acostumbrarnos a decirle sí y este token ha hecho muy buena preventa según algunos días donde han alcanzado más de ocho mil este acaben ocho mil solanas esto es una bocha chicos este que se han llevado que han comprado este token y si podemos saber un poquito lo que fue la preventa si vamos a ver a ver tengo por acá la gráfica si van a ver que esto hizo un par de equinos llegó hasta acá hasta arriba esto fue una locura y luego obviamente vino con el pico de siempre y ahora viene un poquito en su vida ya se ha listado en lo que es miren esta gráfica ya de estos días este se ha listado tanto en con market cap como con gecko y tiene buenas noticias han dicho que se iba a listar dentro de lo que es bitmark cosas que se ha cumplido podemos comprarlo a través de bitmark ya está disponible y lo bueno que se viene por delante es que ya están anunciando los nuevos descentralizados los nuevos schem que van a venir en los próximos días como mex gate by bit venex ok donde ahí realmente siempre uno tiene la esperanza de que el token vuelva a pumpear sí que vuelva a crecer el proyecto se ve bastante sólido tiene un millón de market cap esto quiere decir que si alguien un poquito de la comunidad de solana que está re loca dentro de solana le quiero decir que la gente está re loca compran una moneda porque la compra ni vos por ahí tenías dos dólares en una moneda y de repente lo ves ahí tenés 100 y si qué pasó bueno se decidieron comprar y se van como locos es difícil saber cuál es la que se va a explotar pero cuando explota nada te sorprendes te sorprendes hace poquito justamente es justamente un influencer como dalas había sacado un token si no sabían este un token dentro de solana ese token hizo como 250.000 x luego ahora está en bajada pero todavía hay noticias así que no sé si será un momento de entrar o de olvidarse de ese token pero realmente hizo buenas x y los que entraron de principio se llevaron muy buenas ganancias y en este caso les quiero contar que esto tiene mucho por delante como les digo están iniciando lo que va es una nueva campaña de marketing donde van a agarrar fuerte van a empezar a meterle fuerte dentro de la campaña de marketing para que el token sea mucho más conocido y siga creciendo pero también lo importante es que van a estar distribuyendo este token o lanzando este token en distintas plataformas de intercambio de criptomonedas como los que te dije baby para la que para mí la más importante entre las que están anunciando donde ahí obviamente el token puede llegar a incrementar este token tiene lo que es auditoría que no está nada mal ok tenemos acá la auditoría y también tenemos lo que es este case sí que no todos los proyectos lo tienen así que esto es un plus y también para todo lo que les gusta tenemos la posibilidad de conseguirlo totalmente gratis participando de ley así que por un lado te estoy mostrando un proyecto para aquellos que entraron desde un principio seguramente se están riendo y estarán contentos porque habrán sacado algunas x y para los que se quedaron obviamente están esperando estas noticias estos nuevos anuncios para ver si el token se mueve hoy por hoy la gráfica muestra que ha llegado a estar por debajo del precio inicial pero que se viene como esté queriendo reencomponer y que si esto puede ser una buena oportunidad para entrar pero obviamente yo no voy a dar recomendaciones de inversión ustedes tienen que revisar si esto es oportuno o no y si ustedes realmente se sienten confiados les gusta bueno ya le entran como loco y que le digan lo que digan hagan lo que quieran sí pero después tenemos la chance de conseguir el token gratis todavía tenemos 26 días para participar de este sorteo eidrop si entre comillas donde por hacer algunas tareas obviamente yo ya las hice algunas me quedan ahora algunas nuevas que se fueron actualizando vamos a entrar acá ya que estamos acá y se visita el sitio vamos a venir para acá ya lo diste que se yo no sé porque no me lo contó y le voy a dar continuar si éste voy a ir completando porque acaban a estar repartiendo 200 150 millones de toque ahí es una buena guitarra que podemos llegar a conseguir de forma gratuita por participar de estas tareas que no cuestan nada y que obviamente nos pueden dar algo de visión y si el toque ya a subir chico ni ni se olvide ni 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 pensarlo no siento que llega a ser realmente comerse un par de ceros ahí estamos en profit total bueno chicos yo como siempre les voy a dejar todos los enlaces en la descripción como hacemos siempre para que vos puedas participar tanto de leidro revises el proyecto minuciosamente que lo revises que veas el con el market cap que es menos de un millón esto quiere decir que si entra un poco de guita se puede ir a la luna pero obviamente que voy a dejar que vos lo revises y saques tus propias conclusiones ahora les voy a contar que en el último vídeo que saqué en el canal hablo de un exchange descentralizado donde tenemos un sorteo un sorteo de 50 dólares chicos pues y simplemente para participar lo que tienen que hacer es registrarse hacer un pequeño depósito de 5 10 dólares abrir una operación por algunos un minuto la cierran y pueden retirar y ya de esa manera a mí me van a registrar como que ya están participando y en estos días vamos a estar sorteando y el ganador se lleva 50 dólares ojo que hay pocos participando porque no sé si no entendieron bien o todavía no vieron el vídeo así que tienen muy buenas chances de llevarse 50 dólares que no vienen mal seguramente antes de pasar de cerrar el vídeo te voy a recordar que puedes suscribirte al canal dejar un like y un comentario para participar de los 10 dólares y ahora sí nos vamos a ver el vídeo completito de lo que se está hablando para poder enterarte bien y participar de una nos vemos ahí bye bye